¡Suscríbete al canal! 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 La agilidad es muy importante porque de acuerdo a nuestra función, si en un momento nos toca una persecución en el cual tenemos que pasar un obstáculo, una valla interna en un circuito de área cerrada, a nosotros, el perro tiene que orientar a escalar, su objetivo es intervenir, atrapar, controlar a la persona o el presunto delincuente que nos encomiende. Si yo no puedo, él puede más rápido que yo agarrarlo. Yo únicamente soy el apoyo como agente oficial del Estado, tengo que controlarlo. Hago el registro o el cacheo y después hago la intervención para conducirlo de acuerdo a la falta o a la autoridad competente que corresponda. ¿Me vieron? Él lo puede hacer. Lamentablemente el espacio es muy pequeño, es muy pequeño el espacio. Él lo deja quieto igual y tiene que ser el retorno, no es el regreso, no es el regreso de frente. También puede ser atrás, hacia adelante, hacia los lados, puede ser el círculo. No están enfermados totalmente. Si nosotros le llamamos perros totalmente miligrados, tres miligrados, si no hay alguna orden o algo que ejecutar, los perros no la van a ejecutar, no van a morder por morder. No, mentira. La única orden es que nuestros perros van a... La única orden es que nuestros perros van a ejecutar, no es el regreso de frente. ¡Suscríbete al canal! 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 avanzado lo básico que le damos audiencia básica que tiene la correa puesta o el collar puesto la pechera no sé que yo otro material o artículo ya con lo que trabajamos suelto pensamos suelto en la vida normal para nosotros es obediencia avanzada de aquí puedo trabajar las posiciones pueden ser llamados y todo lo que yo quiera y hay una es el olfato del perro es su principal arma puede entender otro sentido el sentido del olfato jamás es su arma fuerte del perro vale a lo que tú quieras ¡SENYOR SANTO! BOLA bOLAP 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 Borja BOLAP BOLAP De que es que me muerda. Aquí nos cortamos. ¡Aquí nos queremos la policía! ¡Ratírate, por favor! ¡Dice, por favor, se oto al perro! ¡Me voy a matar! ¡Quickí, ¡as! ¡Hala, tres diables, wey! ¡Hala! ¡Aatá! Se hubiera hecho a matar. ¡Me digues! ¡Quickí! Párate lentamente, gira lentamente, levanta las manos, avanza, al frente, alto, 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 si a mí de personas no se rinde y quieren actualmente agredirme, no se rinde, no se rinde, no se rinde.